Mano Cristal King 207 Me dedico con el fin de conocer Universalizando la curación Sello el almacén de la realización Con el tono cristal de la cooperación Me guía el poder de la autogeneración Milakesh Te reconozco, valoro y respeto Sábado 16 de diciembre del 2017 En el calendario gregoriano Tenemos el día de La mano cristal Laca Manic El King 207 Cooperamos Para Enfrentar Esos miedos Que nos frenan Para trascender Nuestro ego Realizando Aquello Que podemos hacer hoy No dejar para mañana Sanando Heridas De la niñez Utilizando El auto Conocimiento Manic La mano Es el sello solar Número 7 La mano Es el autoconocimiento Es la sanación Es el realizar Nos recuerda Que no hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás Al universo La mano Nos invita a sanar Especialmente en estos tiempos Las celebraciones Se termina el año Gregoriano Comienza otro Hay muchas emociones Es tiempo de sanación Sentir las emociones Pero no consentirlas Consentirlas Es volver a sentirlas El resentimiento Se da Cuando Resentimos Emociones del pasado Que nos dañaron La mano Nos recuerda Que cuando La sanamos Y aceptamos Que todo lo que Pasamos De alguna manera Nos ayudó Soltamos Y sanamos Realizar Es a través De las manos Que podemos Llevar a cabo Al plano físico Nuestros sueños Nuestras ideas Amarlas Respetarlas Un buen día Para sanar Para aceptar Lo que estamos viviendo Un buen día Para llevar Aquello que hemos Postergado Si algún Por algún Proyecto Algo que has Estado Postergando Porque Es muy fácil Dejar para otro día Lo que podemos hacer Pero llevarlo a cabo Y disfrutar El proceso De iniciar Y completarlo Porque a veces Nos puede costar Las personas Con este sello Es una de las sombras Puedes dejar Cosas sin terminar Empieza a amar O te puedes esparcir En diferentes proyectos Al mismo tiempo Y no terminas Ninguno El tono El tono Número 12 Que es el tono Cristal Es el tono De la cooperación Nos recuerda Cooperar en armonía Cooperamos Para alcanzar El propósito Que nos marca El guerrero Sanando Se nos enseña A competir Supuestamente Saca lo mejor De cada persona Pero no es así Venlo en los trabajos Dice que la gente Son amigos Pero si están compitiendo Por el mismo puesto Es como Por Te están dando Un Un abrazo Pero así No como Con ganas De desearte Lo mejor O sea honestamente Porque están compitiendo Entonces hay mucha Deslealtad Mucha gente Se tuerce Con tal de llegar Verdad Al poder Lo podemos ver Cuando cooperamos En armonía Con los demás Todos nos beneficiamos Ahora más que nunca Para ayudar A este gran cambio Cooperar en armonía Para cristalizar Con el tono 12 Que dedicamos Cristalizamos Una nueva tierra Nos guía La energía De la tormenta Kawak La tormenta Es el sello solar Número 19 La tormenta La tormenta Nos recuerda El catalizar El cambio Canalizar Nuestra energía La tormenta Una tormenta Tranquila Ayuda a nutrir A brindar vida Pero cuando se junta Con otros factores Se puede volver Una tormenta De cambio Un huracán La tormenta Está aquí Para ayudarnos A catalizar A acelerar A acelerar A acelerar Procesos Estamos Estamos En un tiempo Donde se aceleran Procesos De nuestra Transformación Y esas tormentas Mantenernos Lo que más podemos En el centro Hay ciertas tormentas Que nos tocan Vivir Pero hay otras Tormentas Que por ciertas Creencias Nos vemos Involucrado Saber Que tormentas Nos tocan Y cuáles Podemos evitar Especialmente En lo familiar Ahora Con estas Celebraciones Yo me acuerdo Cuando celebraba Hace años Por lo familiar Y que se reunían Siempre salía Un desastre La gente Se peleaba Especialmente Si hay alcohol De por medio Yo no tomo Y no estoy En contra del alcohol Personalmente No tomo ni una gota Y tengo años De hacerlo Pero siento Que el alcohol Vuelve a la gente Más loca Más agresiva Y en estos Tiempos De cosas emocionales Salen las emociones Y así Entonces Creo que la última Sí realmente Fue en el 2005 Y hasta la grabé Por ahí tengo El disco Todavía en disco Lo tengo De lo que pasó Entonces Bueno Evitar Si quieres tener Paz y armonía ¿Cuáles tormentas No te tocan? Y si es en familiar Aunque sea familia Mira son sus cosas Para que te mantengas En el centro De la tormenta Ahí es donde Se aceleran más Los procesos De transformación Que eso es lo que es Catalizar Canalizar la energía Si no canalizamos Si no canalizamos La energía Y se bloquea Podemos sufrir Adicciones Comidas Sextos Sustancias Podemos sentir Emociones densas Y no saber Por qué Podemos sentir Malestar Podemos sentir Tristeza Ahorita especialmente Estas Dos semanas Tres semanas Que vienen Muchas emociones Nuevamente Sentirlas Pero no Consentirlas Agradecer Controla tu mente No dejes No dejes que te controle Porque con las fiestas Y todo Y si estas solo Es muy fácil Que te deprimas Que uno se deprime Tu enfoque Es tu realidad Aquello en lo que uno Se enfoca Crece En vez de Ver lo que sientes Que te falta Para ser feliz Agradece lo que tienes Y vas a ver Que gran cambio Va a ser Para este nuevo año Gregoriano De alguna manera En pensar No nada más Es de los regalos Y de comer comida Y Bastante Y todo eso ¿Verdad? Realmente hacer Un trabajo Personal Nuevamente Personalmente Yo lo festejo Solo Siempre Ahora Con los perritos Porque les gusta Son de la comunidad Pero Les gusta irse para allá Y son bienvenidos ¿Verdad? Estar en paz Y armonía Agradecer Todo eso Pero cada quien Y si estas Procura mantener tu centro Nos Guía La energía Del Del guerrero Trece días Que se nos invita A Enfrentar Nuestros miedos A trascender El ego Al menos Reconocer Que tenemos Un ego La mayoría Sentimos Que no Que el ego Ego es algo Que alguien Solamente Que se cree Mucho Como decimos En México No Todos tenemos Ego Y desafortunadamente Sentimos Que nuestro valor Como persona Depende De las posesiones Porque así Nos han enseñado En un mundo Material Que entre más Que entre más Tienes Más valioso Eres Entre más Posees Más poseído Estás Velo Hay gente Que no es suficiente Hay gente Que tiene Tanto dinero Y que lo ha hecho De una manera Torcida Que con ese dinero Se podría ayudar A muchísima gente Y nos perdemos En la ilusión Porque eventualmente Aunque tengan Todo ese dinero Nos vamos Del planeta Y te aseguro Que cuando Lleguemos A lo siguiente Esa fuerza Ese gran espíritu Fuerza creadora Dios Como le quieras Llamar Algo que estoy seguro No creo que diga A ver Cuantas posesiones Tienes No pues pasas Ve todo lo que tienes Siento que va a ser Más de las acciones De lo que vivimos Por eso estamos En el planeta tierra Porque sabemos Cuál es el camino Pero otra es caminarlo La mayoría De la gente Decimos una cosa Y hacemos otra Sabes como Cuando la gente Miente Cuando mueve Los labios La mayoría De las personas Y los políticos Y todo Te dicen una cosa Y es otra Todo está torcido Cuando comencemos A ver auras Y todo va a ser Diferente Porque aunque digan No si los voy a ayudar Y el pueblo Y se andan acá Llevando el dinero Para ellos Vamos a ver El color del aura Y pues nadie Les va a prestar atención Van a estar hablando Ahí solos Ahorita todavía Estamos muy físicos Entonces el sonido Nos pueden mentir Yo no me fijo Lo que la gente dice Veo lo que la gente hace A mi me pueden decir No es que yo soy La gran persona Y esto y todo Ay que bueno Y luego comienzas A ver como actúan Y es obvio Que no Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Conocer Tus dones Desafíos Las tendencias Tus dones Desafíos Propósito Como mejorar tu vida Conocer tu dualidad Que mejor inversión Que tu mismo Que tu misma Visita Y marro ¡Gracias!